Muy buenas amigos, como ya visteis en un anterior vídeo, la maca de Didi Amox, el modelo Travel Vivi, podemos utilizarlo también a modo tienda de campaña, tienda de campaña tipo túnel con su mosquitera. Este modelo dispone de una doble capa en su parte inferior, en la cual podemos colocar un colchón inflable, por ejemplo, o un colchón de espuma para aislarnos del frío, en este caso pues para aislarnos del suelo, ya que lo colocamos a modo tienda de campaña. Estas dos capas que tiene la parte inferior de la maca son impermeables, pero no transpirables, por ello esta maca no es recomendada para climas calurosos. Hoy el vídeo lo voy a realizar dentro de casa para comentaros algunas cosas. En una bolsita pequeña llevo lo que es las gomas elásticas y unos palitos para elevar la mosquitera de la maca. Lo que son las gomas y estos palitos pues son muy muy livianos y como podéis observar los palitos vienen plegados y tienen una goma para unirlos. También llevo cuatro piquitas de aluminio para colocar un tarp. Dentro de la bolsa de backpacking que me proporcionó Gearbest llevo una rafia a modo suelo por debajo de la maca. En este caso lo utilizaremos pues para proteger la maca del suelo. Es un trozo de rafia normal, cortada a medida. Rafia de esta que se utiliza para tapar leña. Y bueno, también llevo la joya de la corona que es la maca Dividamos Travel Bibi, que es la que ocupa este vídeo que estoy realizando, que estáis viendo. Seguramente ya lo habréis visto en otros vídeos que tengo sobre esta maca en el canal, pero bueno, os digo que pesa 930 gramos, excluyendo todo el material de las gomas elásticas y tal que habéis visto antes. Aunque estoy en la protección y comodidad del hogar, como veis, vamos a echarle un poco de imaginación. Imaginemos que llueve mucho, hace un día fatal, desofatal y tenemos que encontrar un lugar cubierto. Por ejemplo, una casa abandonada, una obra, estamos debajo de un puente, etc. La maca dispone de cuatro ganchos laterales, dos en cada lado de la maca. Son para poner una manta especial que tiene esta maca, que dispone esta maca para no pasar frío por abajo cuando la colocamos entre dos árboles. Es el under blanket, que se llama, pero podemos aprovechar esos cuatro ganchos cuando está la maca en el suelo, pues para poner unos cordinos, unas piquetas y así ensanchar un poquito más la maca para tener más espacio dentro. Si estamos en un suelo de hormigón, pues colocamos cuatro cosas que sean pesadas a modo piqueta. Vamos, que tengo justo la manta americana. Cuidado que las mantas americanas no abrigan mucho, que digamos, son más bien para verano, hace un poco de fresco y tal. Pero ni invierno ni de broma la manta americana. Estoy más a gusto con la mosquitera, que soy mosquitera la verdad. Los mosquitos no entrarían ni de broma, estaríamos como más a salvo de pequeños animales, yo que sé, roedores, babosas o cualquier bicho de estos. Y bueno, la altura no está mal, desde luego es tipo túnel, es como una tienda de campaña tipo túnel. Habría que amoldarla bien y tal. Es que aquí dentro de casa yo no me gustan nada las pruebas dentro de casa, no. Las pruebas se hacen en el exterior. Con un buen colchón aislante, un buen saco, pues pasaríamos bien la noche. Me parece una maca muy polivalente, colocando un tarpa a modo tienda canadiense, pues podríamos estar bastante bien la verdad. Para los que os guste el espacio no es lo más indicador. La maca tiene un gancho aquí y en el otro extremo. Y en estos ganchos podemos colocar, por ejemplo, una luz. Así podemos estar iluminados por la noche, podemos leer alguna cosa. Yo siempre meto en la maca una pequeña bolsa, esta vez la de los chinos de Gearbest. Pues esto me sirve como pequeño EDC. Aquí llevo además el móvil y tal. Fijaos la lamparita esta, tiene poca potencia, puedes verlo justo, para tampoco llamar mucho la atención. Siempre que no pese mucho, perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like. Venga, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!